El Teniente de Alcalde, Delegado de Obras y Servicios, Salvador Romero Monrocle, recogerá en nombre del Alcalde, Fernando Palma, la bandera verde en un acto que tendrá lugar este viernes en Madrid. El Edil señaló que de nuevo esta Federación Independiente reconoce el trabajo realizado en San Roque en materia de responsabilidad medioambiental. Además manifestó que se siente muy orgulloso de haber podido no solamente mantenerse en el nivel anterior, sino de ser acreedores a una nueva mención. También ha dejado claro que hay que agradecer esta bandera no solamente a los políticos y técnicos del Ayuntamiento y Emadesa, sino principalmente a los trabajadores que velan por la limpieza y reciclado en el municipio, así como a los ciudadanos que utilizan estos servicios. La Federación de Usuarios Consumidores Independientes, FUCI, es una asociación de ámbito estatal que nació en 1986 y está adscrita a varias organizaciones internacionales. Desde 1997 otorga el galardón Bandera Verde Ciudad Responsable, siendo esta la undécima edición del premio. Este premio persigue destacar actuaciones y comportamientos dentro de una mejora continua en un modelo de compromiso sostenido en materia de calidad urbana. En definitiva, favorece la existencia de ciudades sostenibles, habitadas por consumidores responsables de cara a los retos que se planteen en un futuro.